Pulseras de Colombia Hola, un saludo para todos los amigos y amigas de la bisutería En esta oportunidad les queremos enseñar este producto que son unas pulseras de Colombia Estas son las pulseras de Colombia de la empresa Videcol Son unas pulseras que en el momento tenemos en color rojo y negro y que vienen en varios motivos Por acá tenemos una de cordón, ellas son por lo general de broche tipo corbatín que se ala de los extremos y de esta forma se cierra y se abre O también las tenemos de broche corredizo en macramé Como estas que encontramos acá Así ellas se ajustan al tamaño de las muñecas Tenemos con balines en cordón Tenemos así en tejido macramé Y por acá las tenemos en color negro Con balines Acá ya esta es en puro balín Esta otra es en cordón tipo náutico Por acá tenemos otro sistema de broche diferente Y por acá la tenemos con tejido macramé y con balines Estas son nuestras pulseras de Colombia Producto terminado de Videcol ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!